Los conductores malagueños no se han anticipado a la nueva normativa de la ITV que, promovida desde la Unión Europea, entrará en vigor el lunes, mientras que en otros puntos de España ya no se dan citas a corto plazo y los propietarios de los vehículos se aturan los centros donde se llevan a cabo los controles. En Málaga no se aprecia aumento alguno de la actividad. Fuentes de Beiasa, empresa pública de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, de la que dependen las estaciones de la ITV de la comunidad autónoma, confirman que, a efectos de usuario, el nuevo Real Decreto no se está dejando notar. Entre las principales novedades de la nueva ITV está el acceso a la centralita del coche para detectar posibles manipulaciones del motor o electrónicas, la válvula EGR o el filtro antipartículas mediante una lectura digital. El parque móvil de la provincia de Málaga cuenta con más de 150.000 vehículos con más de 15 años de antigüedad, el 13,37% del total, según la información facilitada por la Asociación Malagueña de Automoción. Pues bien, más de 76.000 vehículos diésel con una antigüedad superior a los 20 años están en riesgo de desaparecer de las carreteras de la provincia, sobre todo los más contaminantes, con las nuevas pruebas que se incorporarán a la ITV a partir de este lunes.